Le cuento a mi compadre Ferdoñi que se llama para ustedes Cuenta un poco tu cariño Tu queridos que te prepara de ver Y lo has conseguido Después de pasarme la noche llorando por ti Y el querido flor Que te lo has podido haber pegado Lo has querido de vida Que ya sabermas de ti Yo no sé si tu vilas tengas de ti Pero va a llüre de La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días